Seguimos ahora con noticias de la Bogotá región con una inversión superior a los 500 millones de pesos. La Alcaldía de Soacha entregó dos nuevos centros de desarrollo que garantizarán la educación de niños y niñas de la Comunados del municipio. Alexander Vera, muy buenas tardes. ¿Cuántos menores se verán beneficiados? Adelante. Muy buenas tardes para todos. Les cuento que los dos nuevos centros de desarrollo infantil atenderán a por lo menos 600 niños y niñas desde cinco meses de nacidos hasta los cinco años de edad. Estamos justamente en el Centro de Desarrollo Infantil de Torrentes que ya entró en funcionamiento. Se trata de los Centros de Desarrollo Infantil Vida Nueva y Torrentes, que buscan garantizar un espacio educativo a niñas y niños que se encontraban sin atención por falta de infraestructura educativa. Se logró dar apertura a dos CDIs. Uno, una infraestructura de más de 13 años de construida, abandonada, votada por temas de servicios públicos que logramos consolidar. Uno en Torrentes, otro en hogares Soacha. Estos dos CDIs tendrán una capacidad para 300 alumnos cada uno. La hora de entrada es 7 de la mañana a 3 de la tarde. Soacha ha aumentado su cobertura en 800 cupos casi el 10% de lo que tenía antes. En este momento tenemos 11.600 cupos cubiertos de primera infancia en el municipio de Soacha. Se trabajará a través de componentes pedagógicos, nutricionales y familiares para el potenciamiento del tejido social. La comunidad agradeció la entrega de ambos Centros de Desarrollo. La ventaja es que lo podemos dejar de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Le dan toda la alimentación. Tiene buenos maestros, nos ha parecido bueno. Este proyecto tan hermoso, siendo la felicidad para nuestros niños, para nosotros como padres una satisfacción. Y esperamos que siga así con esa actitud, con esa vocación de colaborar a la comunidad de Soacha. Asimismo tendrá un programa denominado Club de Padres, el cual tendrá como foco principal la atención integral a las familias, haciéndolas partícipes y protagonistas en procesos de crianza amorosa. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Soacha hay cerca de 7.800 niñas y niños de primera infancia que se encuentran sin atención, por lo que se buscará en el 2022 ampliar los cupos. Desde Soacha, Cundinamarca, Alexander Vera, Noticias Capital.